al primer punto del orden del día, que es el análisis de los cambios gubernamentales, sobre todo en los temas de nuestro interés, especialmente en lo que involucra al Ministerio de Relaciones Exteriores, y la propuesta que queremos oírles a todos sobre las acciones que podríamos desarrollar. Para comenzar este punto, yo quisiera un poco informal y rápidamente darles lectura a algunas notas que tomé en cuenta yo en una entrevista que le hizo un medio de comunicación digital al Ministro de Relaciones Exteriores, tomando en cuenta que esta entrevista, como es hacia el público, no entra en detalles y no lo hace de manera general. Como le tomé a Fran y rapidísimo, les ruego me disculpen la rapidez con la que está redactada. Bueno, el embajador Mauricio Montalvo, canciller de la República, se dirigió a varios temas sobre los que le preguntaba el periodista. Resaltó en primer lugar que casi toda la atención del Ministerio en estos días, en estas semanas, está enfocado al asunto de la vacunación. Se está trabajando más en conseguir vacunas para cumplir con el ofrecimiento que hiciera el gobierno del nuevo presidente en la cantidad de vacunados que deberían estar en camino. Luego, el periodista le preguntó sobre el asunto de los barcos pesqueros chinos que estarían o que estuvieron ubicados en el límite de la zona económica exclusiva. El ministro lo que contestó es que se precautelará la soberanía del Estado y solamente dijo que se aplicarán las normas del derecho internacional como corresponde. Fuera de estas normas, no hay mucho que hacer en ese campo de acción, dijo él, porque la pesca se produce en aguas internacionales. Hay que buscar los medios para limitar esa práctica, ya que están en el pleno límite de la zona económica exclusiva y hay que cuidar que no vayan más allá de eso. Las normas del derecho internacional a las que refiere, pues, como ustedes saben, las tenemos en la CONDEMAR y en algunas otras leyes de carácter internacional. La siguiente pregunta que se le hizo fue sobre las acciones de la OEA y se refirieron a la propuesta de expulsión de Nicaragua. Esta propuesta, como ustedes saben, la hizo el mismo secretario de la OEA, Almagro. Al respecto, dijo que el Ecuador respetará las normas de la Carta de la OEA y que se pronunciará en base a las normas del derecho internacional, que para esto han dispuesto que el embajador de Ecuador en Nicaragua haga el correspondiente seguimiento para tomar una decisión. No se puede, dijo él, anticipar criterios, excepto que se respetarán los principios, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y humanitarios. Luego le preguntaron sobre las relaciones con Venezuela. Al respecto, él dijo, las relaciones las mantenemos con el gobierno. No, no hay relaciones diplomáticas con Maduro, pero se mantienen los consulados con todos los trámites que les corresponde hacer tanto del Ecuador en Venezuela como de Venezuela en el Ecuador y que aquí se continúa con la regularización de los venezolanos que viven en Ecuador. Luego, se le preguntó sobre las relaciones con Estados Unidos. Él dijo que existen excelentes relaciones, que esta fue una de las propuestas de Lazo y que se está cumpliendo no solo con Estados Unidos, sino del Ecuador. Mencionó esta frase de que el Ecuador en el mundo y el mundo en el Ecuador y dijo que además de que con Estados Unidos hay un acercamiento con Rusia y China, que las relaciones son fluidas. En cuanto a la relación con los países vecinos, él se refirió a que tanto Colombia como Perú están pasando una elección de presidente y que Colombia lo haría en el 2022, que puede ser, que tal vez puede ser que sea Petro el presidente de Colombia, en cuyo caso en ambos países también. Y que el Ecuador es respetuoso de los mecanismos internos y de las decisiones de los pueblos. Por lo tanto, las relaciones serán respetuosas y cordiales independiente de quién sea elegido presidente en estos dos países vecinos. Una cosa interesante que le preguntaron fue sobre la cuota política de embajadores y funcionarios, que le corresponde al nuevo presidente de la República. El periodista le dijo directamente que si es verdad que estas designaciones se hacen para pagar favores políticos. A lo que el ministro respondió, que como miembro del gremio, le consta que a veces se ha sorprendido con algunos nombramientos, pero que se ha respetado la decisión de los jefes de estado de turno. Las nominaciones son responsabilidad de los nominadores. Hemos aprendido, dice, a convivir con eso. Los de carrera son muy profesionales y los políticos han sido respaldados por las acciones y por las administraciones de los funcionarios de carrera. No siempre ha sido fácil, dice él, pero que también muchas veces ha habido buenos funcionarios políticos. Lazo ha dicho, dijo, que ejercerá la facultad para utilizar la cuota política y que será sobrio en respetar aquella cuota política. Se le hizo una pregunta respecto a la posibilidad de conseguir nosotros la visa de Schengen. Él dijo que no está en manos del Ecuador, sino directamente en manos de la Unión Europea. Que la Unión Europea tiene sus propias regulaciones al respecto. Se hizo el planteamiento al embajador de la Unión Europea en el Ecuador y él indicó que ha sido planteado muy tarde, esta solicitud ha sido planteada muy tarde. Pues incluso las condiciones en la Unión Europea han cambiado respecto a los migrantes. Que las políticas migratorias ahora son más duras, más estrictas, agravadas con el asunto del COVID. No es una solución a corto plazo, dijo, pues depende de las autoridades de la Unión Europea. Este, como les digo, fue sacado de una entrevista a un medio de comunicación local y les dejo planteados para conversar, para tener un diálogo al respecto. Les concedo la palabra si alguien quiere decir. Por favor, compañero, adelante. Pensé que en la próxima parte podrían conversarse sobre el tema preocupante justamente de eso de las embajadas. Primero, una gran disculpa con ustedes. Yo casi no he podido intervenir en ninguna de las reuniones porque he pasado durante los últimos años en un avión. He mirado que las empresas comenzaron a crecer y abrimos sucursales en diferentes países. En Perú, en Chile, en Paraguay. Y eso fue, me era difícil coincidir las horas. Así que, con esa disculpa, ¡pam! Ya puedo, ya puedo, ya aterricé finalmente con el COVID o me aterrizaron. Pero también pasó un hecho fundamental que parte de las empresas se vendieron a un grupo europeo. ¡Gracias!